Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo utilizar nuestro teléfono móvil, celular, Android o iOS, como micrófono en nuestro PC, para que podamos grabar videos como queramos, para utilizarlo como micrófono, o directamente imaginaros que estamos haciendo un Skype con cualquier persona, y queremos que nos oiga con el micrófono del teléfono móvil, porque se nos ha estropeado el del ordenador, o simplemente porque funciona mejor, ya veréis qué sencillo es hacerlo, y vamos con la intro, y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, lo primero que tenemos que hacer será acceder al link que os voy a dejar en la descripción, o en el primer comentario del vídeo, ¿Vale? Entonces tendremos que acceder al link para descargarnos un archivo en nuestro ordenador. Hay que tener en cuenta que vamos a tener que descargar un archivo en nuestro ordenador, y vamos a tener que tener una aplicación en nuestro teléfono móvil, ya que esto nos permitirá conectar el uno con el otro. Bien, yo voy a proceder primero a descargarlo del ordenador, ¿Vale? Así que voy a seguir el proceso, si la publicidad me lo permite, y os voy a enseñar cómo funciona. Básicamente lo que vamos a hacer es descargar una aplicación que se llama W o music, ¿Vale? Le vamos a dar a siguiente, coger el link, y se nos van a descargar dos archivos, esta es la página a la que tenemos que acceder, ¿Vale? Y tendremos que descargar esta de aquí, el cliente, y el en nuestro ordenador, ¿Vale? Así que vamos a descargar los dos, vamos a darle, y se nos descargará inmediatamente, si Dios quiere, ¿Vale? Ya se han descargado, se está descargando ahora mismo el mic client, y una vez se ha descargado, lo voy a poner en el escritorio para que sea todo mucho más visual para vosotros. Voy a minimizar esto, voy a meterme en descargas Chrome, voy a cogerlos, y los voy a mover al escritorio. Vale, esto es lo que se nos tiene que descargar a nosotros en el ordenador. Bien, el primer paso será trabajar con el cliente, que es este de aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer, es botón derecho del ratón, y ejecutar como administrador. Bien, una vez lo ejecutamos como administrador, seguimos los pasos que nos indica el ordenador. Por cierto, puedes suscribirte, nada te lo impide en este mundo. Bueno, una vez hemos aceptado el proceso, lo ejecutamos como administrador, elegimos una lengua, en este caso, pues bueno, vamos a elegir el inglés, porque realmente no, no es un proceso complicado, le damos a next, le damos a next, porque nosotros no queremos que se abra cuando acabe, va a crearte un 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 icono en el escritorio, le damos a next, que se cree instalar, y se instala en muy poco tiempo, este proceso está finalizado, y aquí se nos instala, ¿vale? Ahora nosotros ya tenemos la aplicación en el ordenador, pero lo que vamos a instalar ahora es el driver para reconocer el teléfono móvil del que vamos a grabar posteriormente. Así que lo que vamos a hacer es clickear aquí, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. También como administrador, disculpa, vamos a ejecutarlo como administrador, y seguimos el mismo proceso, instalar de todas formas, ahora nos pedirá permiso, ¿vale? Y aquí tenemos que elegir, pues, la configuración de nuestro ordenador, en este caso es un Windows diez con sesenta y cuatro, así que nada, le damos a instalar, se instala muy rápidamente, y ahora, una vez haya finalizado este proceso, lo que vamos a hacer es proceder a hacerlo desde el teléfono móvil, celular, Android, o IOS, ¿vale? Es un proceso muy simple, así que, ahora, en cuanto se instale, por cierto, ya se ha instalado, lo voy a cerrar, ya podemos tirarlo a donde nosotros queramos, a nosotros, el que nos sirve es este de aquí, pero bueno, yo esto lo voy a dejar aquí, por si acaso, no lo voy a tirar, voy a dejar aquí, y ahora vamos a volver, pero desde el teléfono móvil, ahora nos vemos, tigres. Buenas, tigres, ya estamos aquí desde el teléfono móvil, en este caso es un iPhone, vamos a hacerlo con IOS, pero que sepáis que el proceso es prácticamente igual desde Android, el proceso es exactamente igual, y no va a diferenciarse en casi nada, así que bueno, lo primero que tenemos que hacer, como es obvio, es entrar al App Store, en el caso de iPhone, o al Google Play Play Store, o como queráis llamarlo, en el caso de Android, así que nada, entramos, y nos descargamos la aplicación del W que es la que veis, la primera de todas. Entonces, escribimos en el buscador, y nos la descargamos. La voy a abrir, y en este caso, bueno, que sepáis que es importante saber que en el caso del iPhone, para esta aplicación, siempre lo vamos a tener que hacer por Wi-Fi, si no tenemos Wi-Fi, no vamos a poder conectarnos con esta aplicación. Esto para el caso del iPhone, en el caso del Android, no será así, en el caso del Android, podremos conectarlo, mediante USB, lo que es el teléfono móvil, al ordenador, y poder grabar perfectamente, pero bueno, en este caso lo voy a hacer con la configuración Wi-Fi, ya que es inalámbrico, y es una manera muy sencilla, ¿vale? Así que nosotros lo que vamos a hacer primero es darle a Start, nos va a aparecer un número de Wi-Fi en la pantalla, y eso es lo que vamos a sincronizar desde el ordenador, así que vamos a volver al ordenador, y seguimos con el tutorial. Bueno, tigres, una vez ya estamos de vuelta en el ordenador, nosotros nos tenemos que acordar del número que aparecía en la pantalla de nuestro teléfono móvil de la aplicación abierta, es decir, el Wi-Fi number, el número del Wi-Fi, que nos aparecía en el teléfono móvil. Este número, lo que va a servir, es básicamente para identificar el teléfono con la aplicación de ¿vale? Así que básicamente le voy a dar a W y en conexión nos vamos a ir a aquí me va a salir la IP de mi ordenador y la voy a tapar por por privacidad y por seguridad, ¿vale? Pero que sepáis que os aparece también un numerito relacionado con la IP de vuestro ordenador, así que le vamos a dar a una vez estamos en conect, nosotros tenemos que irnos a la parte de Wifi direct, en Wifi direct, te pone la IP, que sería del ordenador, y lo que nosotros ponemos, tenemos que hacer, es básicamente, editarla, y ponerla el teléfono móvil para reconocerlo, y seguimos el proceso, ¿vale? Le damos a conect, y en mi teléfono móvil, actualmente pone conectado, le damos a permitir, y ya está conectado, mi teléfono móvil, por el W mic client, así que voy a parar este vídeo con el micrófono con el que lo estoy grabando, y voy a enseñaros cómo funciona ahora con el teléfono móvil, ahora volvemos. Bien, actualmente ya está grabándose por el W mic client, y para hacerlo, os voy a enseñar muy fácilmente cómo. Vale, en este caso, yo estoy grabando el vídeo con el OBS, el OBS es básicamente lo que me permite grabar los video tutoriales, capturar pantallas, manejar el audio, etcétera. Bien, entonces, para ello, lo que he tenido que hacer ha sido irme a la parte de micrófonos auxiliares, irme a la parte de configuración, a propiedades, y aquí eliges el micrófono que tú quieres, en este caso, bueno, este es con el que grabo yo, este es el del ordenador, y este es el W mic device, que es el que he elegido para grabar actualmente. Entonces, le daríamos aquí, y le daríamos a aceptar, y ya estaríamos grabando con el teléfono móvil desde el ordenador. Así que espero que este video tutorial os haya servido, espero que le deis un super like, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!